Muy buenos días, quiero compartir contigo esta hermosa matutina que lleva como título Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 5 Gracias a sus heridas fuimos sanadas. Este principio también se aplica a nuestras vidas y a nuestro pasado. Dios puede usar nuestras heridas como avenidas para sanar a otros. El regalo más precioso que podemos darle al mundo no son nuestros talentos, sino nuestras debilidades. Paradójicamente, nuestro servicio más efectivo no fluye desde nuestras fortalezas, sino desde nuestras lágrimas. No es que Dios no pueda usar nuestros talentos. Por supuesto que los usa. Pero allí donde lloramos y sangramos, el suelo del alma se riega, se ablanda y se vuelve más fértil. Las heridas que escondemos y negamos se infectan y contaminan nuestro ministerio con motivaciones egoístas. Pero las heridas que aceptamos y entregamos a Jesús son transformadas. Exactamente, allí donde la vida te lastimó, puede fluir un río de sanidad para otros. La misma hedionda basura del pasado que tú intentas ocultar, es la que Dios quiere transformar en fertilizante. Donde está tu cruz, allí está tu ministerio. Conozco a una mujer que fue abusada por su padrastro y hoy se dedica a rescatar víctimas y enseñarles acerca del domingo. Otra mujer que nunca se sintió amada por sus padres, hoy ha rescatado a más de 30 huérfanos de las calles de la India. Conozco a una mujer con una madre ausente emocionalmente que me mostró cómo entender y comunicar mis emociones. Todas estas mujeres trajeron a los pies de Jesús una costosa ofrenda, su autenticidad. Trajeron sus heridas con valor y humildad. Trajeron cenizas, sueños rotos y lágrimas. Jesús, tomando esta ofrenda de panes y peces emocionales, alimento a una multitud. Nunca dudes en traerle tus heridas a Jesús. Nuestras cicatrices no nos descalifican para servir a otros. Son credenciales del poder sanador de Dios. Jesús, por favor, dame la valentía emocional para ser auténtica contigo, conmigo misma y con los demás. Te entrego todo lo que soy y lo que tengo, incluidas mi pasado y mis heridas. Creo que puedes sanarme. Creo que con el tiempo transformarás mi duelo en danza. Quitarás mi ropa de luto y me vestirás de alegría. Creo que puedes convertir mis heridas en avenidas para servir a los demás. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. ¡Feliz día!